Bueno, aquí tenemos a un lumbreras que parece ser que saca el análisis de una empresa estando dentro de las entrañas un solo día. O sea, un empleado dura un solo día y saca el análisis de proyección de beneficios de una empresa en un día. En un día. Y sin haber lavado coches, obvio está. O sea, sin haber sabido exactamente cómo es el negocio. Pero, mira, ex compi, este contrato de Nervion nosotros lo tenemos firmado desde el año 2015. 2015. Este centro es del top ventas de los 10 centros que más venden en toda España de todos los proveedores que tiene esa compañía. ¿Sí? Estamos hablando en toda España. Así que, nada, la próxima saca el análisis sobre por qué tú duras un solo día en una empresa. Y no sobre el desarrollo de una empresa en un solo día. Creo que te va a ser mejor para tu día a día. Piensa, acuérdate, que antes de trabajar con nosotros, que te dimos la opción de contratarte, no tenías trabajo. Entonces, si no tenías trabajo, al vato te contrata y duras un solo día, tienes un grave problema. ¿Vale? Y si no has lavado ni un solo coche, entonces tienes un grave problema. Hay empresas que hay días, por eso a veces tienes que entender lo duro que es emprender, ¿vale? Y lo duro que es cuando uno soporta obras, reformas, supongo que no te habrás dado cuenta, ¿eh? Pero lo que es la avenida de Nervión está en plenas reformas, ya lleva bastante tiempo. Y ahí llevamos proyecciones con el mismo franquiciado que no para de desarrollar sus centros para que ni los chicos se queden sin trabajo, para que no baje la guardia con las ventas, para que todos los clientes estén felices. Entonces, es el desarrollo del negocio en Sevilla, la verdad que lo tiene bastante fuerte nuestro compañero, nuestro franquiciado. Ahora ha abierto Lago, que es el centro comercial más grande de toda Andalucía. Se hizo un concurso y nosotros lo ganamos. Lo digo porque, bueno, para que saques un poco el análisis de toda la proyección, llevamos desde 2010 a finales, 2011, que tenemos apertura de centros de lavado de coches con la misma dinámica, siempre proyectando y siempre innovando. Entonces, ahí te das cuenta que el negocio funciona, ¿sí? Lo que no funciona a veces son las personas, como tú, por ejemplo, que efectivamente has durado un solo día. Por eso siempre hay que ir depurando. Yo siempre digo que a veces las personas somos, la búsqueda de personas es como ir a buscar oro, ¿no? Que tienes que ir moviendo y moviendo y moviendo hasta que vas encontrando de verdad a un equipazo que vale la pena. Tú, pues como has podido observar, no has valido la pena porque has durado un día, entonces no vale la pena. Hay otros pues que vienen, a veces es un acceso. Es como cuando los trabajadores en franquiciar... Porque es duro, ¿eh? Lavar coches. Ojo, tú no has lavado ninguno porque has durado un día y no lavaste ninguno, pero es muy duro lavar coches, ¿eh? Entonces, nosotros también entendemos a veces las rotaciones que puede haber. Igual que como los albañiles, ¿sabes? O los que llevan agua, ¿sabes? Camiones de agua, tipo acuallé, ¿sabes? Que van subiendo. Son duros, son trabajos con mucho esfuerzo y con bastante dinámica. Lo que intentamos pues es que haya un club, que dentro de la casa todos nos llevemos muy bien, que haya un buen equipo, que haya un buen compañerismo, ¿vale? Y eso es lo que hace también una larga vida dentro de un negocio. Al final, el negocio lo llevamos personas. Obvio que personas como tú no, porque has durado un solo día. Entonces, personas como tú, con esa maestría que tienes de desarrollar a una empresa y de dictaminar de que no funciona esa empresa, de que sale a pérdidas diarias, porque aquí el problema está en que es pluralizado. Aquí tendrías que, habéis dicho, sale a pérdida diaria con personas como tú. Obvio está, porque no has lavado ningún coche, ¿sabes? Entonces no has hecho para que la empresa pueda sobrevivir ese día y pueda tener beneficios, ¿sabes? Ahí está la implicación, ahí está la disciplina, ahí está la constancia, ahí está el ser vivo, ¿sabes? Y que no dures un día, sino que sea más permanente, ¿sí? Y a veces, pues, es un camino dentro de la empresa. A nosotros nos encanta cuando, por el final es hacer historia en una empresa y es bonito hacer una historia bonita, saber que uno ha dejado parte del legado de la historia. Eso es muy bonito, ¿sabes? Y, bueno, esto es ley de vida. Hoy en día no es como antes, que antes era un trabajo para toda la vida. Hoy en día somos muchos los emprendedores, gracias a Dios, que aún así, que lo tengamos difícil dentro de España, aún así seguimos viviendo en mantener ese fuego vivo del emprendimiento. Y nosotros, como franquiciados, pues, intentamos ayudar mucho, 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 mucho al franquiciado para que sobreviva, para que analice, para que tenga dinámicas en desarrollo de aperturas de nuevos centros. Así que, nada, para que lo sepas, que Nervion va muy bien, gracias a Dios. Es verdad que en algunas ocasiones sí que ha podido tener una bajada de entrada de vehículos por el tema de las reformas, pero eso no tiene nada que ver a que el negocio sea una pérdida absoluta. Y más sacando el análisis de un solo día al que tú has durado. Bueno, acuérdate que antes de que te contratara al vato, tú estabas sin trabajo. Estabas sin trabajar, al vato te dio una oportunidad y has durado un solo día. Entonces aquí hay que ver quién tiene el problema. Bueno, que te deseo igualmente muchos éxitos, aprende, actitud. Si eso, mira, te dejo un curso gratuito, totalmente gratuito, ya que no has lavado coches y no te habrá dado tiempo de capacitarte con la Universidad del Brillo que tenemos dentro de la casa. Te doy un curso totalmente gratuito con los productos de Bassmotor, que luego podrás comprarlos en su página web y para ti. Porque igualmente, aunque haya personas que tienen esas críticas tóxicas, unas críticas destructivas, yo te digo una cosa, yo te quiero y deseo lo mejor para ti. Al fin y al cabo, ¿sabes qué pasa? Que eres un ser humano. Y como ser humano, yo sé que tú en algún momento cambiarás ese chip tan negativo que tienes y que sé que te va a venir muy bien. Al menos te doy ahí un tip un poco más constructivo, más positivo, para que no tengas que depositar dinero a un psicólogo, ¿de acuerdo? Y sobre todo que lo entiendas, que entiendas lo que es el esfuerzo de una franquicia, lo que es el esfuerzo de un negocio, lo que es el esfuerzo de un empresario y lo que es el esfuerzo de todo un equipo que trabaja mano a mano ahí para estar en todas, en las buenas y en las malas. Aunque en las malas tú no hayas podido inteligentemente estar, también hay que estar. Bueno, un besito enorme, muchos éxitos, a tope, a todo gas. Espero que ya hayas encontrado trabajo y que lo des todo. ¡Chao!